¿Quieres jugar con nosotros? Si se puede. ¿O acaso no juegan con mujeres? Depende de qué tipo de juego quieres. Juego de cartas. Es para lo único, para lo que los hombres sirven. Bueno, si quieres jugar está bien, pero te advierto que no vamos a tener contemplaciones contigo por ser mujer. Ni yo tendré contemplaciones con ustedes por ser hombres. Bueno, en ese caso, por favor, toma asiento. Sí, 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 por favor, me lo siento, señorita. Bienvenida a nuestra chingana. Yo soy Coqui Reyes. Y yo soy el señor Kina, para servirle. Y yo Juan Pablo Mejía. Y yo Juan Expanduro Cantor. Y yo soy Pedro Guerrero. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Clara. La reina de corazones. Bueno, Clara, ¿estás lista para jugar? Yo siempre estoy lista. ¿A qué jugamos? ¿A qué jugamos? ¡Suscríbete al canal! No voy. Tampoco voy. No voy. Una retirada a tiempo. No es cobardía. Ya vuelvo. ¿Y tú, Clara, vas o no vas? ¡Ole! Vamos por ver. Igual no creo que me ganes. Full. ¿Póker? Póker. Me parece que gané. ¿Quieren seguir perdiendo? Perdón. ¿Quieren seguir jugando? Charito. No. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Charito? ¿Qué? ¿Qué haces vestido así? Ah, es que hoy día es mi día libre. Ah, ¿tienes día libre? Claro, Charito. Es mi derecho laboral. Muy bien. Me encanta que hagas respetar tus derechos. Gracias, Charito. Somos lo que somos, tú sabes. Esa. Por cierto, este... ¿No te has enterado tú, Dí? ¿De qué? ¿De los derechos laborales? No, no, eso no. ¿Qué? No de... Lo del coquis. ¿Qué pasó con coqui? Ah, no te han informado. ¿Qué me han informado qué? Ah, ya tú. Todavía no estás al tanto, Dí. ¿Pero al tanto de qué? No entiendo. Sí, no, de... Charito, es que el coqui ha encontrado a la reina de su corazón. ¿Qué estás diciendo? Sí, Charito. Yo estuve con él hoy día y ya conocí a una mujer bien hermosa, así de este porte grandota. Y además es distinguida, ¿ah? Elegante. Sí. Claro. Se hace llamar la reina de corazones. Ajá. Ya. Y seguro que le gusta jugar y apostar. Sí, llama. Y va la chingana. Sí, llama. Alta, hermosa y va la chingana. Ay, por favor. No sabe ni mentir. Charito, no. Yo le vi con mis propios ojos verdes que... Mira, estoy segura que coqui te ha mandado que me digas esa mentira a ver cómo cómo reacciona. ¿Y sabes qué? No me interesa ni me afecta. Con permiso. Charito, ¿cómo te... No le interesa, dice? Pero a mí me parece que sí le interesa. Bueno, voy a buscar a mi amigo el Davis a ver que me cuente qué ha pasado de mi ausencia. La reina de su corazón, dice. ¿Quién le va a creer? No le interesy. ¿Qué? ¿Y esto? Perdón, se me cayó. ¿Me la devuelves? Sí, claro. Muy amable. ¿Pero qué clase de mujer camina con un mazo de cartas así en la mano? La reina de corazón. ¿Qué dices? ¿Ella es? Ella mismita es la reina de corazones. ¿A qué habrá venido? Parece que busca algo. Le voy a preguntar. No, Félix, tampoco vas a ir atrás. No le incomodes. Pero, Charito, yo soy Azueles Conejue, guachimán de las nuevas lomas, y es mi deber darle la bienvenida y ofrecerle mi apoyo incondicional. Ya, vuelta, con tu permiso. ¿Reina? ¿Reina por dónde? Pobre mujer, no sabe lo que le espera. Bueno, tampoco me importa, ¿no? Me tiene sin cuidado lo que el tipo ese haga con su vida. Te presento a Clarita. Ella es la reina de corazones. Le está buscando al Coquis para que le haga un trabajito, ¿y? Ah, mucho gusto, Clara. Pero, bueno, te cuento que yo no tengo idea del sujeto ese. Entiendo. Pero cuando lo ves, le puedes decir que necesito sus... Y tampoco estoy para recibir sus recados. Charito, pero hay que ser amable con la visita. No es mi invitada, Félix. Y de paso le informo que Coquis Reyes ya no vive acá. Ah, perdón, pero como su tarjeta tiene esta dirección, además me dijo que es el rey de la llave inglesa. Oh, por Dios. ¿Qué te parece si mientras aparece el Coquis te enseño el barrio de las Nuevas Lomas, ¿ah? Para que le conozcas. Perfecto, sería tan amable. Claro, ¿cómo no por aquí? No lo puedo creer. Vengo una mujer guapa y se ponen a babear como unos bobos. ¿Quién es la mujer guapa? Y hay fecharito, mucho viva, el que no estorba. Permiso. ¿No digo? No digo. Oh, Dios. Y así es, pues, Clarita. Así como vas viendo. Toda esta es mi jurisdicción, para que veas. Yo mismo soy acá. ¿Todo esto lo cuidas tú solito? Yo solito. De sol a sol, día y noche. Y no me dan de propina ni un sol. Escoge una carta. ¿Ah? ¿Una carta? A ver, ¿ya? Yo escojo una carta. Voy a escoger esta. No, mejor esta. Esta cartita. ¿Ya? Muy bien. No me la muestres. No te la muestro. Memorízala y devuélvela al mazo. La memorizo y la devuelvo. Ya, voy a memorizar. Ya está. La devuelvo. Espera, me he olvidado un ratito. Voy a memorizarle bien. Ya, ahora sí, le tengo. La devuelvo al mazo. Ya está. Ahora, barájala muy bien. ¿La barajó? Vamos a barájale. Una buena barajada. Ahí está. Bien barajadito. ¿Y ahora qué viene? No me digas que... Esta es tu carta. No. No es. Bueno, a veces sale a la segunda. A ver, vamos a ver. A la segunda viene el carta. Esta es. Tampoco. Bueno, me tengo que concentrar. Seguramente, ¿no? Es cuestión de... Esta es. No. No es mi carta. No importa, ¿no? No importa porque ya seguramente aparecerá en otro momento. Además, si no haces bien eso, seguramente harás bien otras cosas. Félix, me estás haciendo trampa. ¿Trampa? No. ¿Cómo te voy a hacer trampa? Te he dicho la verdad. No era mi carta. Sí. Porque la carta que escogiste la estás pisando. La estoy pisando. ¿Cómo le voy a pisar mi carta, Félix? Acá está la carta, ¿verdad? Le estaba pisando. ¿Cómo hiciste eso? Magia. ¡Maldía! Félix, ¿no me presentas a tu amiga? El Titos, sí. El Titos te presenta a Claras, Claras, el Titos. Hola, Titos. Hola. ¿Tú también eres amigo de Coqui? Sí, claro. Somos patazas, aunque últimamente no se le ve mucho por acá. Así me han dicho. Bueno, fue un placer conocerlos. Yo me retiro. ¡Eh, déjalo a tu casa! Ah, ¿tienes carro? Por favor, un carrazo, mira. Oh, tenías razón. Un carrazo. Vamos, por favor. Sí, vamos. No, ahí no me va. No, vamos por ahí, Titos. Les acompaño. Le vas a escoger una carta, me dijo. ¿Es esta? No. ¿Es esta? Tampoco. De pronto me dijo, mírale debajo de tu pie. Y, ¡sas! Ahí estaba la carta. Oye, o sea que además de hermosa es talentosa. Tiene sustento. ¿Quiere callarse? Teresa, ¿qué te pasa? Ni siquiera estamos haciendo bulla. Estoy en una reunión de trabajo en inglés. ¿En inglés? ¿Qué? ¿Tú sabes inglés ya, vuelta? La maca me ha prestado su cuerpo. Ah, su, o sea que el joven debe estar saltón. ¡Ahora sí te largas! ¡Ahora sí te largas! ¡Nárgate! Félix, unas aguas. Tengo que trabajar, Tito. Pero de arriba vigila esto del barrio, pues. Esa es. Vamos. Tremendo mujerón, ¿no? Lindísima. Resultó en la reina de corazones. Ay, qué suerte tiene el coque, ¿sí? Porque solamente con él quiere. A nadie más le interesa. Aguas, aguas. Sí, por eso vengo, Tito. Pero unas aguas. No, Sonso. Ahí está la charla. ¿Qué creen? ¿Que no me doy cuenta que están hablando de la reina de corazones que lo tiene embobados a todos? ¿Embobados no, Charito? Estamos siendo amables, nada más. Claro, le estamos mostrando el barrio, llevándola a su casa. Hay que ser caballeros con la chica, ¿no? Sí, claro, muy caballeros, ¿no? Sí, sí, además ella solo quiere con coque. Ay. Ah, no, sigue. Sigue, yo no tengo ningún problema. Me importa un pepino lo que el tipo haga con su vida. ¿Ok? Qué bueno que no seas rincorosa, Charito, porque la verdad es una linda pareja, tío. Sí, se ganó el coque. Por fin encontró su media naranja. La reina de corazones y el rey de la chingada, ¿no? Claro. Pero no seas, no se puede. Cómo es la vida, ¿no? Llegó otra reina para fregar a Charito. ¿Verdad, eh? Vamos a hacer eso. Vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!